Bueno, hablemos primero del acuerdo del Bicentenario. Rogelio, ustedes plantearon que iban a intervenir de una manera especial, que no les esquivaban al bulto, que les parecía bien, pero que querían una intervención bien puntual. ¿Cómo van a trabajar en esto? Bueno, nosotros vamos a sumar equipos a las 10 mesas de trabajo que se han planteado en la presentación, al menos que en breve, supuestamente ahora ya para, si no me equivoco, ahora para el 17 de abril estaría pautada la primera reunión, en los 10 ejes y en los desagregados que tienen esos ejes planteados, nosotros tenemos equipos de trabajo para aportar, y entendemos que nuestro rol ahí, como nosotros teníamos y tenemos una responsabilidad muy grande, somos la primera minoría de nuestra ciudad, fuimos votados por el 25% de nuestros vecinos, no podíamos esquivar este convite en base a especulaciones políticas. Digo porque fueron los debates que nos atravesaron sobre si participar o no, si esto les conviene a Lung y si ve su plataforma, si se va a presentar. A nosotros eso no nos tiene que importar, primero porque no nos eligieron para eso, para andar especulando, no es el rol que ocupamos en el Consejo Liberante, y segundo porque entendemos que hay que convertir a este acuerdo del Bicentenario en una oportunidad. En una oportunidad de que, bueno, por un lado, de poner los grandes temas sobre la mesa de los tandilenses para debatirlos de cara al Bicentenario, para el cual faltan 5 años, para que ese Bicentenario no sea solo una fecha inexorable, como lo es de cualquier modo en el almanaque, sino que sea una muy buena oportunidad. Seguir una excusa, pero una buena excusa, para todos, para en algunos aspectos hacer borrón y cuenta nueva. Digo borrón y cuenta nueva porque quien lo propone no es un gobierno que arrancó antes de ayer, sino que lleva 15 años en el ejercicio del gobierno de la ciudad de Tandil, más allá de las caracterizaciones del tipo de gobierno del doctor Miguel Ángel Lungui, yo personalmente creo que, en términos generales, es un buen gobierno, más allá de que le criticamos, y mucho, muchas falencias que tiene, pero creemos también que tiene muchos aciertos, no podemos desconocer la voluntad popular, pero lo que quiero decir, esta vocación, este ánimo de convocar a nosotros, generar un espacio de escucha plural, diverso, participativo, como plantean en los ejes, no es lo que estoy diciendo yo, es lo que dice Lungui, digamos que en contraluz, con sus 15 años de gobierno, bueno, poco ha tenido de plural, participativo, de espacios de escucha, porque uno de los ejemplos que yo no me canso de poner es lo que nos sucede a nosotros como bloque político institucional, es decir, con representación en uno de los poderes del Estado, como es el deliberativo, lo que ocurre con cada uno de nuestros planteos de pedidos de información, de iniciativas, de pedidos de ordenanza, ustedes ya saben lo que pasa, porque lo he contado aquí, porque yo ya estoy hasta aburrido de escucharme a mí mismo hablar de esto, pero la verdad, si hay algo de lo que ha carecido hasta ahora la gestión del doctor Lungui y su equipo... ¿Quién fue Julio Licchiribetti el que generó...? Yo creo que genera el título, lo que... no creo que sea capaz de generar Julio Licchiribetti, porque no es el intendente, son los hechos. ¿Qué es lo que le planteamos? Tuve la posibilidad de planteárselo el día que nos invitan al despacho del intendente, el día de los enamorados, el 14 de febrero. El 14 de febrero los invitó, efectivamente. Antes de que se fuera de... antes de que tomara sus vacaciones. Yo le dije al... Todo un símbolo. ...al doctor Lungui, Miguel, nos parece bárbaro, es muy lindo todo lo que está proponiendo usted aquí, pero empecemos ahora. A medida que usted va a empezar a hacer dentro de cinco años. Ahora. Entonces le dije, le voy a pasar un Excel con la cantidad de proyectos de ordenanza que están secuestrados virtualmente en las oficinas de sus funcionarios, de sus secretarios, de sus coordinadores, directores. La soberbia que caracteriza al equipo de gobierno del doctor Lungui es pasmosa. Es pasmosa. Es una soberbia porque no solo no te responden, sino que se te ríen. Yo le envié una nota este año cuando en febrero... Una nota no, mandé 37 notas a secretarios, subsecretarios, directores, coordinadores, que son los que tienen hace un año, año y medio, dos años, seis meses, a cada uno con el asunto pertinente. Es decir, pidiéndole que tenga la amabilidad de devolverme tal y cual proyecto que tiene en su oficina desde hace once meses, desde hace nueve meses, desde hace un año y medio, sin haber emitido opinión. Nosotros en el Consejo, no me quiero poner burocrático y aburrido, pero no podemos seguir trabajando en torno a un tema si no tenemos el expediente físico. Vos presentás un proyecto, boleto gratuito para los excombatientes de Malvinas, como tienen, creo yo, el 90% de las ciudades de la Argentina. Vos, como implica una erogación, tienes que ir a consulta, naturalmente, y está muy bien que así sea el departamento ejecutivo, es decir, sale del deliberativo y va al ejecutivo. Hasta que no vuelve, con una opinión favorable, negativa, con aportes, con... No se sigue trabajando el tema. Bueno, no volvimos, te pongo un ejemplo de cientos. No es que te quiera cortar el tema, ni mucho menos, porque es más que importante, pero lo hemos hablado en otras oportunidades. Ya lo sé, lo que digo es, me preguntabas por el acuerdo del Bicentenario, no hay acuerdo del Bicentenario. Bueno, efectivamente, o sea, que sea o no puro humo, como hemos manifestado... ¿En cuánto tiempo lo sabrás? Depende de... Es que si es de verdad el internet está imbuido de este nuevo espíritu, lo tiene que demostrar ya, hoy. Nosotros deberíamos volver ahora a la oficina y tener los proyectos devueltos con opiniones. Cuando vos me propusiste empezar a trabajar desde ahora, ¿qué te respondió? Ah, es una mueca. Bien. Anda contándonos, a ver cómo va el tema. Sobre todo, también quería saber qué opinión tenés respecto a algunos temas que hay algunas organizaciones que dicen tendrían que estar más claras en el acuerdo del Bicentenario, como por ejemplo, tema tren, tema sierra, tema residuos. Mirá. Y después nos dijeron desde el gobierno que está para tratar, pero por ahí no tiene el título que la gente... Algo sintomático, Paola, es que yo le hice notar a Juan Manuel Carri, porque yo tengo una relación con él, más que por su rol sindical en la bancaria, por su rol como presidente del Partido Justicialista, cuando fuimos a la presentación de los ejes en el Mumbat, que no aparecía literalmente, esto está en la presentación, creo que los periodistas la tienen, la palabra trabajadores. No, está. Están todas las organizaciones patronales, todas, la sociedad rural, la cámara empresaria, la cámara del software, pequeña y mediana empresa, están los colegios y las asociaciones profesionales, todos. Que estamos viendo. psicólogos, agrimensores, médicos, abogados, ingenieros, etcétera, etcétera. Y no había los trabajadores, es decir, estábamos yendo a un acto, a firmar un acta en el Salón Blanco donde el 90% de los tandilenses, que son laburantes, no estaba representado. ¿Y pero no están representados por estas cámaras? No aparece. No, contrario. No, el mundo se divide en los trabajadores y la patrona. Vos tenés la cámara de comercio y tenés el sindicato de empleados de comercio. ¿No? Tenés, no sé, la asociación de la pequeña y la mediana empresa y pero tenés SMATA, WOM, los trabajadores de las distintas industrias, ATIL, RAC, lo que fuere, ¿no? No estaba. Oye, ¿es un descuido? Bueno, yo quiero creer que es un descuido, pero a verita la pregunta, ¿no? ¿Es un descuido? Rogelio, te cambio de tema para poder tratar los temas que teníamos previsto por una cuestión de tiempo. ¿Sí? Perfecto. Te vas a Silicon Valley, te vas con cuatro tandilenses que han ganado un proyecto muy importante. Contanos de qué se trata y lo que significa para vos la experiencia. Sí, somos como 15 que nos vamos acompañando, entre otros, a tocar cuatro equipos tandilenses. Ayer salió una nota muy linda en el diario Clarín de uno de los equipos, de Ludmila, don Mar Platense, estudiante de aquí de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Nacional del Centro. La Universidad Nacional, desde la Facultad de Exactas y la de Económicas, junto con el Grupo ASA, más y con la CEPID, pero ahí precisamente, sobre todo, con un rol muy preponderante del Grupo ASA y el municipio de Tandil, está hace ya tres años que hay un concurso que se llama Aprendete de innovación en el mundo de los negocios con base en lo que son los servicios informáticos, el software, con base tecnológica. Ese concurso ha ido creciendo y este año, a los ganadores del año pasado, a los primeros cuatro equipos, se los premio, además de con un monto de dinero para que puedan financiar sus proyectos que están en estado de incubación, con un viaje a Silicon Valley, digamos, ahí al ladito de la ciudad de San Francisco, en California, que es, como ustedes saben, la meca, digamos, de lo que son las industrias tech, tengo que aprender inglés urgente, las industrias tecnológicas, el software y los servicios informáticos, donde están, entre otras, IBM, Twitter, Facebook, Google, Amazon. Así que, desde la universidad, decidieron armar una comitiva amplia con representación de la ciudad de Tandil porque entienden, y por supuesto que lo comparto, que es uno de los, va a ser una de las de los vértices principales de la matriz productiva, lo es ya, pero mucho más lo va a ser en el futuro inmediato la industria del software en nuestra ciudad, hoy está generando cerca de 2.000 puestos de empleo directos, entonces hay que apostar ahí y hay que ir a ver y a estudiar qué es lo que ocurre en el lugar donde empezó todo y donde mayor desarrollo tiene. Hay que ir a ver, no es que hay que ir a copiar, yo escuchaba el otro día a alguien decir, porque nosotros tenemos que ser la Silicon Valley de Argentina. Nosotros somos un país emergente, Estados Unidos es la primer potencia a nivel mundial, nosotros prestamos servicios en materia de software, Globan, por nombrar una que es más importante, el 98% de lo que produce Globan es para afuera, entonces lo que hay que hacer me parece es ir a estudiar, a conocer, a aprender, a escuchar, pero además para problematizar, para ver cómo podemos trasladar a nuestra ciudad los desafíos que nos podemos poner como tandilenses en este vértice de nuestra matriz productiva que es la industria del software, ver cómo también qué podemos traer de allá para aprender cómo se ha ido abordando los desafíos de la cuarta revolución industrial, el que hace a toda la industria, el sábado que viene y volvemos el otro sábado, son seis días allá. ¿Quién te paga el pasaje? Yo, 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 a ver, bueno, cuestiones familiares, no, no, no voy a entrar en detalles familiares, para saber si el Estado era el que hace a mi vieja y que después yo le repongo, digamos. No es plata pública. No, está bueno y va que me lo digan, hasta acá que de endeudada. Que por eso te lo preguntamos. Para mí que me hayan invitado como concejal fue un orgullo y es un orgullo muy grande, porque soy el único concejal que va, porque además lo que me plantean quienes me invitan a la universidad es que vieron que en la plataforma electoral nuestra desarrollamos una plataforma de software y entre los equipos técnicos de la Unión Europea hay un equipo técnico de software que además es un dream team. Es fabuloso, seguimos reuniéndonos todas las semanas. No es casual, es que invitaron a ver quién quiere venir. Después me enteré por una colega de ustedes de aquí, del multimedia, esto, vamos, es absolutamente informal así que no voy a dar nombres, nada, que había enojo de algunos concejales, ¿no? ¿Por qué invitaron a Iparraguirre? Hasta que se enteraron que al viaje había que pagárselo. Violín en bolsa, automáticamente no les interesó más el software, el viaje, pensaban que era un viaje de arriba, y bueno, no importa si es a Silicon Valley o a Hong Kong, vamos a donde sea. Hagamos una pausa acá, está Rogelio Iparraguirre compartiendo el desayuno, dice María, la discapacidad tampoco estaba representada en el acuerdo del Bicentenario, dice María. Es un pedido formal de muchas organizaciones. Bueno, yo lo que espero es, a ver, hay 50 organizaciones que firmaron, debe haber 200 organizaciones en Tandil, yo lo que espero por ahí que haya... Se sigan sumando. Exactamente, me imagino dentro de 6 meses o 4 meses otro acto donde sumen 50 instituciones más y otras 50 instituciones más y que se vaya agrandando a cada uno. Eso es lo que espero. Yo por lo que hablé con todas las instituciones que ya firmaron el 4 de abril, me dijeron que la idea es proyectar a un futuro y no muy lejano, seguir incorporando gente. Sí, igual es más que actos, se pueden hacer mil actos, fue un acto lindo, vos fuiste locutor con Emiliana, un lindo... Ah, esas cosas son siempre lindas, protocolares, el Salón Blanco, más que actos lo que hay que hacer es ponerse a laburar para que deje de ser humo. Sí, pero a muchas instituciones también les gusta y corresponde que así sea, digamos, si se tuvieran en cuenta estas instituciones por qué nosotros no vamos a tener nuestro acto. Por supuesto. Aunque lo que decís es correcto, pero lo otro... Hablé con María, con la persona que te está escribiendo, hablé de este tema y efectivamente compartimos la preocupación. Es una preocupación de mucho. Nos vamos ahora hasta Lemón, ya seguimos hablando con Rogelio y Parra... Rogelio y Parraguirre. Rogelio, ¿cuál es tu verdad respecto de todo lo que está pasando con el ex basural que tampoco le gusta que lo llamen así, pero en realidad es como lo conocemos? Claro, un ex basural, digamos, circunstancial. Exactamente. El cual, bueno, vos, en realidad, todo su tiempo te mostraste... Un basural clandestino. Mostraste videos... El basural es el basural del relleno sanitario, el basural oficial. Exactamente. Entonces es un basural clandestino. Sí, por la ruta 30, cerca del parque... Al lado de la chatarrera, sí. Exactamente. Bueno, dicen desde el gobierno, por lo menos ayer, Andrés Curcio, que no es una intimación lo que a ellos les llegó, que es una demanda, una formalidad de la justicia y que ellos ya respondieron... Tiene razón Curcio. Eso te lo pinta de pieza a cabeza. Se pinta solo. La soberbia, de nuevo. No, en realidad es un traslado para que presentemos la prueba porque la cautela... se pinta solo. A ver, acá finalmente un juez contencioso administrativo de Azul, doctor Guaranda, luego del reclamo llega a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, le dice al municipio, a la Municipalidad de Tandil y a la OPD, el Organismo Provincial de Ambiente, que en un plazo de seis días, que se cumplieron ayer, le tienen que presentar la prueba de que se dejaron de arrojar residuos número uno, cosa que ya sabemos que sucedió porque recordaron ustedes que 11 días después... Bájate un video y después se estaba tapado. A los 11 días estaba tapado. Paréntesis, dice Curcio en la nota que ponen en cuestión aquel video. Sí, no el video, la fecha del video. La fecha del video. Apuntan a una cuestión de utilización política en la campaña entre las pasos y la gente. Porque yo sé que cualquier tandilense con dos dedos de frente se da cuenta que la respuesta esa está caracterizada por la soberbia del funcionario. Yo fui encima tan pavote que cuando el vecino me lleva a conocer ese predio faltaban, me acuerdo perfecto, 12 o 13 días para las primarias. Y me pareció que no estaba bien, digamos, ¿no? A una semana, dos semanas que la gente fuera a votar, hacer una denuncia. La podía hacer tranquilamente el día después de las elecciones. En ese mes que hay entre las primarias generales donde no hay campaña. ¿Ustedes se acuerdan de esto? Sí. Y me entendés por una cuestión de no, no, a ver si no ensucio la campaña. Entonces me guardé esta información 13 días. Fijate vos, ¿no? Que realmente uno ahora lo que veo es lo tonto que fue. Sí, de todos modos surgió después de las PASO, entre las PASO y las generales. Después de las PASO lo di a conocer. Yo me encontré con Beatriz Leonard el día que venía de ahí del... Porque había una actividad en Atad y me encontré con Beatriz en la puerta. Yo llegué, me bajé del auto y le conté informalmente. El día ese, me acuerdo perfecto. Pero bueno, no importa. Entonces le termina diciendo el juez que al municipio de Tandil que le diga cuál es la situación actual y cuáles son las medidas de remediación, de remediación ambiental. Es decir, remediación ambiental es un término que se utiliza cuando ha habido no sé, un buque petrolero o un derrame. Bueno, las medidas que se toman para restituir al ambiente en su condición original en la medida de las máximas posibilidades. Acá, nunca mejor dicho, la frase de esconder la basura bajo la alfombra porque ya lo se hizo, fue un movimiento fenomenal de tierra para tapar ese predio de 40.000 metros cuadrados con tierra. Y quedó abajo contaminado. centenares de toneladas de basura. Desde basura domiciliaria de aquellos vecinos que siguen teniendo la pésima práctica en nuestra ciudad de arrojar residuos donde no se puede, hay responsabilidad absoluta que caracteriza a muchos vecinos que hacen esto, más la construcción, la industria metalmecánica, metales pesados, arenas fenólicas, RAE, que son los residuos tecnológicos. Bueno, están en la denuncia que hicimos. Es la primera vez en mi vida que voy a la justicia. Rogelio, ¿qué pasa con este acuerdo que tuvieron en el año 2015 que nos contaba ayer Curcio que se votó por unanimidad en el cual estabas vos, que también, bueno, quedó votado por unanimidad, que le daban al privado de este terreno hasta el 2020 para terminar de sanear y arreglar todo? Bueno, ahí está. Bueno, ¿qué pasó? En el 2015 cuando la Dirección General de Habilitación e Inspecciones toma conocimiento de que se estaba empezando a arrojar basura en un predio, en este predio, localizan al dueño, el titular y firman un acuerdo para que quede marcha atrás con lo que estaba haciendo. Ya había miles de kilos. ¿Qué pasó entre el 2015 y el 2017? Es la pregunta. Si había hasta un convenio. O sea, el municipio no solo no puede decir que desconocía la situación, sino que además de conocerla firmó un convenio. Pero por otro lado tiene hasta el 2020 para... O sea, todavía está... Es vergonzoso la cantidad de tiempo, pero todavía no la cantidad de tiempo. Paola, perdóname, pero no la cantidad de tiempo. Le dan hasta el 2020 para que remedie el predio. Ahora, desde que firman el convenio hasta que yo lo había de conocer públicamente, lo que hacen es seguir arrojando basura allí de manera absolutamente impune. El día que yo voy, termino charlando con cuatro familias de recuperadores urbanos, ¿no? que estaban cirugeando, como se dice coloquialmente, que ya vivían su medio, su sustento de vida, su medio económico, era ese basural. Cuatro familias. Es decir, firmaste un convenio con alguien para que deje de hacer algo mal, lo siguió haciendo durante dos años. Si yo no lo daba a conocer, capaz que vas hoy y están tirando basura de nuevo. Yo tengo que cambiar de tema. Me siento el verdugo acá de la charla, perdónenme. No, lo que quiero decir es... Sí, perdóname, por favor. Más allá del caso particular, porque ahora en este caso es la justicia la que está actuando y el municipio tendrá que reportarse a la justicia con las medidas de prueba. Veremos cuáles son porque entre hoy y mañana nos van a dar vista el expediente a nosotros que somos la parte denunciante. Lo que esto hace, definitiva, es seguir desnudando la carencia absoluta en nuestra ciudad de una política integral de manejo de residuos. Y es de nuevo una llamada de atención al intendente que es quien tiene la máxima responsabilidad para que empiece a modificar, empiece a tener, empecemos a tener una política pública de manejo de residuos. Y ahora cuando vuelvo a la oficina tengo que empezar a ver una cantidad de mensajes que me llegaron ayer y agarrar el auto y empezar a ir de vecinos y vecinas denunciando basurales ilegales en la ciudad a partir de esta noticia. Rogelio Paraguirre está con nosotros el presidente del bloque Unidad Ciudadana. Última pregunta del desayuno. Bueno, intervención del PJ, Rogelio, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo analizás? ¿Y qué pensás que puede pasar también a nivel local? No, bueno, me parece que se cae de maduro, ¿no? Es un fallazamiento muy grande a uno de los dos principales partidos de la Argentina, como es el Partido Justicialista, con argumentos. Yo le recomiendo a la gente, este sea peronista o no, sea radical, no importa, yo le recomiendo a la gente que busque, está disponible ahí el fallo de la doctora Servina y Curía, los considerandos, es decir, las razones por las cuales la jueza dice esto hay que intervenirlo porque son desopilantes, son desopilantes, son increíbles, es decir, son razones de charla de café, ¿no? He visto estos peronistas que ya perdieron tres veces, he visto el lío que tienen, cómo se pelean, básicamente eso, eso es lo que dice la jueza que son las razones para intervenir en un partido. La pregunta es, con el criterio de la doctora Servina y Curía, esto no lo pienso yo lo que voy a decir, con el criterio de ella, ¿qué habría que hacer con la Unión Cívica Radical? ¿No? Que digo que fue con... Bueno, no importa. Vos siguen fue una cuestión directamente política y la fronilla del postre y la fronilla del postre el interventor. ¿Qué piensan ustedes de que Luis Barrio Nuevo sea interventor de un partido político? No habrá que robar por lo menos dos años. Sí, perdón. No, que iba a preguntar para que me responda en realidad, Rogelio, ¿cuál es el... si esto es político, ¿no? Si la jueza Servina y de Cubría no está todo como corresponde. Bueno, ¿cuál es el beneficio? Acordate que a la jueza Servina y de Cubría, ustedes que arrancan el día con las tapas de los diarios, fíjense hoy, Clarín, no sé si lo tienen acá, porque trabajan con el digital, ¿no? Fíjense la nota, es fenomenal. Primero porque el título es interna opositora. El título de la intervención por parte de la jueza de la competencia de la electora de Servina y de Cubría. ¿Qué beneficio sacaría en este caso Macri o quien fuere... A partir de la intervención. Y paraliza al Partido Justicialista que es un partido que está atravesando un proceso de debate en busca de la unidad para enfrentar a este gobierno neoliberal que básicamente lo que está haciendo es perjudicar a los trabajadores, a los jubilados, a los estudiantes, a las armas de casa. Básicamente a la base social que históricamente representó el peronismo. Ni más ni menos que eso. Le hace el juego al... Algunos hablan del peronismo responsable, el peronismo amigo, digamos, algunos actores que no logran adquirir el peso propio, el volumen propio para en tal caso terciar en esas discusiones, en esos debates del justicialismo y tienen que recurrir a otras instancias como en este caso. El gobierno se regodea. Yo digo todos los días Leo Clarín, ojo, leo todos los diarios o todos los que puedo todos los días. Lean la nota principal de Clarín de hoy porque estamos hablando del diario del gobierno, ¿no? De Mañeto. El periodista es fenomenal porque cuenta esta pregunta que me estás haciendo dos cuentas por qué beneficia al presidente Macri. ¿Por qué es una medida? Dice el periodista, bueno, si Macri no tuvo directamente que ver con esta medida, eso no quita que no haya pasado la noche en Olivos regodeándose de esta situación que claramente lo beneficia. El gobierno está atravesando un mal momento. de la situación económica en la Argentina es de un deterioro fenomenal, no se ha podido corregir uno solo de los indicadores, pero ni uno, no se puede parar la inflación. Les recuerdo que los indicadores están arriba, lo único que no pueden plantear es el tema de la cuestión de la inflación, el resto, todos los indicadores dicen que van para arriba, de a poquito pero que van para arriba. Pero no es lo que, y mucho menos para ustedes que son periodistas, no es lo que digo yo o lo que dice fulano. Hay ciertos datos de la realidad que por suerte son tangibles y medibles. El déficit fiscal es histórico, el déficit de la balanza comercial lo que entra y sale en la Argentina es histórico, la fuga de divisas es histórica. La inflación, yo les recuerdo que ya han transcurrido tres quintas partes del gobierno de Mauricio Macri, hace 29 meses les va a hacer que es presidente de los argentinos y ya pasó la mitad de su mandato, o sea, no hay segundo semestre, no hay tercer semestre, hoy hablaban ustedes de la situación de lo que está pasando con las tarifas, ¿no? Ayer titulaba algunos medios nacionales que en el 20% de, no, que en los hogares, no me acuerdo en qué proporción de los hogares con menores ingresos en la Argentina el pago de tarifas estaba ya significando entre el 20 y el 25% de sus ingresos. Sí, más el alquiler, No, no, por eso solo el pago de las tarifas que se está haciendo absolutamente insostenible, para beneficiar... No sé si está bien o está mal lo que está haciendo el gobierno respecto a las tarifas. Ahora te pregunto y respondeme brevemente, ¿estábamos bien como estábamos antes en cuanto a la sustentación del sistema en el tiempo? A ver... Pero me lo tenés que responder cortito. Este gobierno llegó al gobierno... Hablame de lo anterior. Con una premisa. No, no, es que me parece fue interesante la premisa que dio el entonces candidato y el presidente Macri. No te vamos a quitar nada de lo que tenés y vamos a mejorar todo lo que falta. El gobierno anterior hacía cosas mal, ¿a quién le cabe duda? Era sustentable en el tiempo... Pero defendía el poder adquisitivo de los trabajadores. ¿Era sustentable en el tiempo del sistema? Mira, en 12 años y medio no había colapsado ni mucho menos. No iba a colapsar. Había empeorado mucho, pero no iba a colapsar a tus criterios y dos años más. El poder adquisitivo de los trabajadores, el poder adquisitivo de los trabajadores, el de ustedes como periodistas, el de ustedes como periodistas, el poder de compra tuyo, Paola, y tuyo, Claudio, hasta el 2015 era superior al que tuviste en el 2016, 2017. La pregunta era si dos años más... Pero reparteme esto, en dos años más... los metalmecánicos, los jubilados... Contestame esto, en dos años más, ¿seguía siendo sustentable? Es contrafáctico, Sí, claro que es contrafáctico. Es absolutamente contrafáctico lo que estás diciendo. Porque vos lo que estás diciendo de algún modo es, bueno, ¿no habría que tolerar todas estas penurias en función de que el gobierno anterior y su plan económico no sería sustentable en el tiempo? Lo que estoy planteando es que hoy por hoy la situación económica se complica mucho en gran parte por las tarifas. Ahora, no me parece... No, no solo por las tarifas. No, no solo por las tarifas. Lo que yo no sé y como decís vos es contrafáctico si no íbamos a la debacle con el otro sistema. ¿No habría habido alguna cosa intermedia para ser antes o ahora? Pero caemos como... Bueno, ahí está. Ese es el punto. Ese es el punto. Antes o ahora. A mí me parece caídas en la tecla. Bueno, cuando hay un cambio de gobierno es una gran oportunidad. ¿Para qué? Para corregir lo que se está haciendo mal y profundizar lo que se está haciendo bien. Eso es algo intermedio. Mientras tanto es fácil en el gobierno anterior seguir con la misma total... Sí, que se está mejor. Claro, total el gobierno cambia sea o no sea del mismo partido pero el gobierno cambia. También es una cuestión fácil. Claudio, perdóname, ¿no? Lo que te voy a decir. Estás hablando de hace 29 meses atrás. Sí. 29, ¿eh? Ya no un semestre, te repito. No para la fuga de risas. Tenemos un endeudamiento que es histórico. Estamos hablando de las tarifas, ¿no? Pero está bien, yo estoy de acuerdo en un montón de cosas. No, estamos hablando de la situación económica. Está bien, pero estamos hablando de las tarifas. No, no, yo mencioné las tarifas como uno de los... De lo que hiciera sustentable o no el sistema que veníamos teniendo hasta el 2015. Yo creo que necesitaba correcciones, sin lugar a dudas. La inflación era un problema que era insostenible en el tiempo. Empeoró, chicos. A veces es como caer en el cliché menemista, ¿no? Estábamos bien, viajábamos, teníamos el uno a uno, comprábamos en el... El tema es hasta cuándo íbamos a estar allí. No, no teníamos el uno a uno. Precisamente porque estábamos desendeudando el país, desendeudando el país, sosteniendo el desarrollo lento y con penurias, como siempre en esta historia, de la industria nacional y del empleo, lejos de lo que fue el menemismo. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Este es el menemismo. Este es el menemismo. Un endeudamiento peor todavía. Un endeudamiento histórico. Lo van a pagar tus hijos y tus nietos. Parece que nos lo tomamos en solfa a esto. Esto es histórico. La fuga de divisas ha crecido... No tengo más tiempo, Marcelino. Y ahora aparentemente estamos pagando lo que hicimos mal. ¿Sabes qué pasa, Paola? Van a pasar 10 años y vos vas a seguir diciendo que estamos pagando lo que hicimos mal hace 10 años. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo vence eso, Paola? Fueron 12 años también de gobierno, digamos. ¿Cuándo vence? Se podría haber acomodado un poco. Bueno, no importa. Pablo Sivalieri nos dice que son 14.500 medidores subsidiados con tarifa social en Tandil. 14.500 medidores subsidiados hogares. Buen viaje. Una barbaridad. 60.000 personas. Una barbaridad. Casi el 50% de los habitantes de Tandil. A mí me preocupa mucho. Una barbaridad. 14.500 por 4. Es un número alarmante y no es para ponerse contento. Gracias, Rogelio. No, gracias a ustedes. Rogelio y Paraguirre charlando con nosotros. Mirá la obra que es. Terrible. Ya volvemos. Gracias. Gracias.